El señor Francisco Segura tuvo un accidente hace 12 años. Él cayó de un segundo piso trabajando. Ahora no puede hacer prácticamente nada. Él necesita una prótesis para su cadera del lado derecho para poder tener una mejor calidad de vida. Este penoso accidente me tocó, desgraciadamente, andaba trabajando en la obra, sin seguro, y por uno echándole ganas a salir adelante. Desgraciadamente me tocó esta rachita de que me caí y ya no puedo salir adelante. Él tiene muchos deseos de salir adelante y trabajar para poder darles escuela a sus pequeños, que tienen 12 y 4 años, ya que son su motor de vida. Por eso es que pido la ayuda aquí de Galateo y Azteca, que me venga a hacer esta entrevista para ver si hay personas que me echen la mano para salir adelante. Todo por mis hijos, mi esposa, y por mí mismo quiero salir adelante. Para poder ayudar al señor Francisco Segura con los 42 mil pesos que cuesta la prótesis, es por medio del doctor José Luis Ramos, que desde un principio lo ha estado ayudando. Me da sentimiento y quiero salir adelante por mis hijos. Por eso pido esta ayuda, que me regalen un triciclo para salir adelante. Con imágenes de Marco Mercado, Jorge Kirchner, a quien corresponda. Un triciclo. A ver, este... ¿Salo Medio Bianco está o Paulina? Sí, sí, aquí está. Oye, Salo, hace no mucho tiempo alguien nos regaló un triciclo, ¿no? Así es. ¿Ya lo entregamos? Parece que no. Vamos a checar ahorita en bodega. A ver si de casualidad está, ¿no? Sí, señor. O sea, aquel clásico de panadero, demás, que van con toda la carga de la mercancía al frente y van con él. Ahorita está haciendo memoria del inventario. Checa a ver si no ha sido donado. Ahorita lo checamos, sí. Porque a quien se lo íbamos a donar, sé que ya le habían regalado otro. Así es. O sea, a lo mejor con suerte y todavía lo tenemos ahí guardado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!